Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y boco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Que es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota incendida Lleva el alma de una reja Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Le toco hoy Desde el corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte